No nos vamos de los pedroches, como ya les ha anunciado mi compañero Raúl. Tenemos al otro lado de la línea a la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez. Muy buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Queríamos hablar con usted para que nos contase la situación de esta localidad cordobesa en toda esta crisis del coronavirus y todas las medidas que se están tomando para sacar a la población de este batacazo económico en el que todos nos hayamos inmersos. Empezamos por el principio. ¿Cómo ha vivido desde allí la crisis del coronavirus? Bueno, pues en primer lugar yo quiero mostrar mi más sentido pésame para todas aquellas familias que se han visto afectadas por el coronavirus. ¿Cuántas familias han perdido un ser querido en esta situación y han tenido una despedida que no se la merecen? Yo, para ellos, un abrazo muy fuerte y pedirles que cuanto que pase esto puedan, pues con sus familiares, pues celebrar esos momentos tan duros que han pasado. Villanueva vivió un primer momento con dos casos confirmados. Fue a principios, a primeros de esta pandemia, de estado de alarma, en el mes de marzo y afortunadamente eran dos personas jóvenes que se han recuperado favorablemente, están ya en sus puestos de trabajo y a partir de ahí no hemos tenido más casos de personas que viviesen en Villanueva de Córdoba. Por lo tanto, somos afortunados, somos afortunados porque vivimos en un pueblo donde tenemos un entorno precioso, un medio natural, una dehesa que forma parte de nuestro patrimonio natural y somos afortunados porque vivimos en ese mundo rural y tenemos la posibilidad de aprovechar nuestras casas, nuestros patios, para poder en este estado de pandemia llevar esa situación de una forma más llevadera. Y a partir de ahí, pues hemos vivido una situación económica, pues muy desagradable y la seguimos viviendo. Es verdad que ya el pequeño comercio, los bares, la hostelería están abriendo sus puertas. Esperemos que pronto pasemos a esa fase dos y que los establecimientos, sobre todo los pequeños autónomos, puedan retomar su actividad. Y nosotros desde el ayuntamiento hicimos un pleno, tuvimos un pleno el pasado 5 de mayo donde se aprobó una modificación presupuestaria de 107.000 euros que van a ir destinados a todos aquellos autónomos que tuvieron que cerrar como consecuencia del estado de alarma y también a los autónomos que no han tenido ningún ingreso en el mes de abril. Nos preocupa también mucho la situación en el campo porque cuando se comenzó el estado de alarma surgieron muchas dudas de si las personas que atendían tanto a campo como a animales, la dehesa en este caso, pues cómo lo iban a hacer, cómo se lo han planteado allí en Villanueva y bueno, suponemos que las explotaciones agroganaderas han continuado adelante con supongo que muchísimo más esfuerzo del habitual, ¿no? Pues sí, Villanueva de Córdoba, como tú bien has dicho, es un pueblo eminentemente ganadero, también agrícola, pero es verdad que cuando surge el estado de alarma, pues la campaña del olivar había terminado y desgraciadamente este año hemos tenido una cosecha muy mala por la meteorología y nosotros, los ganaderos, han tenido que seguir pues manteniendo su trabajo, han tenido que seguir acudiendo a sus explotaciones ganaderas porque nosotros vivimos sobre todo del porcino, de ese buen jamón que habéis puesto en esas imágenes previas y también del vacuno y del ovino y los animales comen todos los días, los animales pues tienen que, beben todos los días su agua y los ganaderos tienen que estar pendientes al cien por cien de esas explotaciones, así que ellos no han podido dejar de acudir a su cita diaria con esa ganadería, una ganadería que es verdad que en estos momentos pues está pasando por una situación muy delicada porque esos productos derivados del cerdo ibérico que son de una calidad extraordinaria, estamos hablando de jamones, de paletas, amparados por la denominación de origen de los pedroches, esos lomos, esos lomitos, pues iban destinados sobre todo a un mercado de restauración, de hostelería, que en estos casos, en esta situación al verse cerrar todos esos establecimientos, pues ellos no tienen la demanda que tenían por ejemplo en meses anteriores. Pero también yo me gustaría aquí señalar que los ganaderos pues la ganadería es un mundo, el mundo de los ganaderos, el mundo del campo es un mundo de un gran sacrificio. Por eso yo cuando oigo declaraciones de responsables políticos, sobre todo de ministro, donde hablan tan mal de esos ganaderos y de esas personas que viven del campo, la verdad es que para mí sufre un dolor inmenso porque la gente del campo no tiene días de descanso, no tiene fines de semana, no tiene vacaciones y la verdad es que yo a algunos de ellos les diría que si lleguen por aquí, que conozcan lo que es la actividad agrícola y ganadera, la actividad del sacrificio de levantarse por la mañana, de tener que cuidar de esos ganados y de cuando llegue el momento de venderlos, no saber a qué precio lo van a vender y más en esta situación de incertidumbre. De otro lado, sí que me gustaría hablar de esos alojamientos rurales que tan en alza están últimamente pero que se pueden plantear como una solución de lo más apetecible para este verano que ya tenemos prácticamente encima. Si no nos podemos mover entre provincias, si la playa no está como primera opción, creo que Villanueva es un lugar más que idóneo para ese turismo de índole rural, ¿no? Pues sí, además hemos tenido una climatología en estos meses de marzo y abril y mayo que ha acompañado y tenemos ahora mismo una dehesa espectacular. Los colores de la dehesa, el verdor de nuestras encinas, de verdad que es digno de admirar. Y Villanueva de Córdoba, como la comarca de los Pedroche, cuenta con una gran cantidad de alojamientos rurales, de una gran calidad, también de hoteles que pueden proporcionar a cualquier persona las comodidades de cualquier hotel o cualquier alojamiento en la costa. Y en estos momentos en los que hay una gran demanda de ese turismo interior, de visitar nuestras zonas rurales, yo animo a todos a que os paséis porque merece la pena compartir con nosotros los días de descanso en esos alojamientos con ese cielo que tenemos en la comarca de los Pedroche, declarado Starlight, y que tenemos una de esas ahora mismo, como digo, espectacular. Así que yo animo a todas aquellas personas que estén pensando, estén programando sus vacaciones, que tengan en cuenta las zonas del interior porque merece visitarlo, no solamente en estos momentos, sino en cualquier momento del año. Pues sí, lo tenemos muy en cuenta, que los Pedroches es una reserva Starlight donde ver las estrellas sin contaminación lumínica de lo más acertado. Ya para terminar, sí que me gustaría saber qué reivindicaciones hace este ayuntamiento de cara a ayudar a sus habitantes, porque no basta con la ayuda que el propio consistorio, como ya nos ha contado, está realizando. Necesitan un empujoncito más. ¿Qué le piden a la comunidad autónoma y también al Gobierno? Bueno, pues yo sé que a partir de ahora, de estos momentos, todos los ayuntamientos vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Ya lo estamos pasando y lo estamos viviendo, porque han sido numerosas las personas que se han quedado sin un puesto de trabajo. Las familias que ahora no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar recibos de luz, de agua, una hipoteca. Incluso, que es lo fundamental, no pueden tener una comida digna, una comida compra de alimentos. Desde el ayuntamiento estamos colaborando, estamos ayudando en esa compra de alimentos para que las familias, sobre todo las que tienen menores a su cargo, pues sufran lo menos posible. Pero en estos momentos las Administraciones, el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación tienen que estar al lado de los ayuntamientos. Nosotros somos la Administración más cercana y necesitamos esa ayuda. Pero necesitamos también medidas, sobre todo a nivel de Gobierno, claras y contundentes, para que nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos ahora mismo en una situación que tenemos, pues, de cara al verano. Tenemos una piscina municipal, tenemos unas fiestas que celebrar, tenemos una serie de actividades que hacer y aquí no tenemos una directriz. Por eso, yo también le pediría al Gobierno de la Nación que fuese muy claro y contundente y que nos ayudara en esta situación, porque estamos en una incertidumbre total. Un día nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. Yo también pediría, pues, que todos los codos del interior estamos perdiendo habitantes y en estos momentos, pues, podemos perder todavía más, porque hay gente que, si no tiene trabajo aquí, tiene que buscar su trabajo en otro punto de la geografía. Entonces, yo me gustaría pediría que los ayuntamientos, que somos las Administraciones más cercanas, que nos tengan en cuenta, que nos ayuden y, sobre todo, que en estos momentos nadie pase dificultades, sobre todo familias que han perdido su puesto de trabajo, que han sufrido un ERTE en su carne y, entre todo, tenemos que sacar a este país adelante. Pero necesitamos la ayuda de las Administraciones que tienen, pues, más recursos para que estos recursos puedan llegar a todos los rincones de España. Gracias, Sánchez, alcaldesa de Villanueva de Córdoba. Gracias por habernos atendido y, bueno, pues, que esta fase de desescalada en la que nos encontramos y esta recuperación que todos esperamos de aquí a mediados de junio y en adelante, pues, se produzca de la mejor manera posible para este municipio cordobés de Los Pedroches. Gracias por habernos atendido y mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Un abrazo.